Aarón Jórez, sobre la visita de Silvano, aquí andamos acompañándolo, que es muy interesante, acabamos de salir de la conferencia con los medios, me pareció muy interesante todo lo que se respondió ahí, se preguntó, vamos en una gran alianza, vamos para sacar a Morena del gobierno, para construir un nuevo gobierno y mejor gobierno, porque el país se está hablando que está en un desastre, es un desastre del país, en toda la seguridad, en la economía y en toda la acción que están presentando, entonces es urgente que todos nos enfrentemos para que nos propongamos y todos hacer esa gran nombrada, de sacar de Palacio a Morena para construir un nuevo y mejor gobierno.